12 round, acabo de perder el primero, yo soy un guerrero, voy a seguir para adelante y le voy a demostrar al mundo, que es Rafe Pina. Saludos amigos de Música Talento S. Traemos para ustedes información del mundo del entretenimiento. Pero antes te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. El famoso productor musical Rafael Antonio Pina Nieves, a quien se le conoce como Rafe Pina y que es la actual pareja de la cantante Nati Natasha, atraviesa por una difícil situación legal luego que un jurado lo hallara culpable del delito de posesión ilegal de armas de fuego. Fue el pasado 22 de diciembre cuando un jurado del Tribunal Federal en San Juan, Puerto Rico integrado por siete mujeres y cinco hombres, hallaron culpable al productor y empresario Rafe Pina por el delito de posesión ilegal de un arma de fuego la cual ha sido modificada ilegalmente y, además, por posesión de armas de fuego al ser convicto. Tras conocerse esta decisión el productor musical también deberá cumplir con las medidas que se le impuso como parte del dictamen. Según los distintos medios de comunicación entre estas medidas están que deberá cumplir con arresto domiciliario, tendrá que usar un grillete y que solo podrá salir de su domicilio por asuntos médicos, religiosos y comparecer al tribunal. Rafe Pina tendrá que esperar hasta el 1 de abril del 2022 para conocer cuál será su situación legal. Sin embargo, el empresario podría recibir hasta 20 años de prisión. Es decir, 10 años por cada uno de los delitos por el que se le acusa. Pero el empresario también ha decidido apelar la decisión del juez y dijo que seguirá defendiendo su inocencia. Esto lo hizo saber mediante un video en sus redes sociales de Instagram. El productor resaltó que todo lo que tiene lo ha obtenido con su trabajo. Quería primero que nada agradecerle por los círculos de oraciones, por todos los mensajes que me enviaron, por demostrarme ese cariño, ese afecto, tanto para mí como para mi familia. En este negocio empecé a los 20 años, mi papá fue el fundador y tuve esa pérdida cuando yo tenía 20 años. Tuve que levantar una compañía, tuve que trabajar muchas veces sin dirección para poder ser alguien en la vida. Yo siempre he tenido fe en Dios, siempre he tenido fe en las buenas vibras, en las personas que oran. Y hoy 12 jurados me encontraron culpables de unos cargos de posesión de armas y una arma automática. Yo quiero que sepan, para que ustedes entiendan, que yo por muchos años he sido investigado como si yo fuera un narcotraficante, como si fuera un lavador de dinero, como si yo tuviera ganga, como si yo transportara droga de país en país, en aviones, en maletas. Y mi gente, mirando a los ojos, nunca he tenido la necesidad de eso. Han dicho que hasta lavo dinero en garajes. Mi gente, yo empleo personas en Puerto Rico, yo tengo garajes de gasolina y empleo personas y ayudo a personas. Yo nunca me he tenido que esconder y por eso, para que ustedes entiendan, me estaban grabando. Me estaban grabando porque pensaban que yo era un ganter o era lo que ellos, no sé, se imaginaban en su vida. Y yo, si ustedes atan las cosas, pues me acusaron por dos pistolas. Está bien, me defendí y perdí la primera batalla, la primera. Pero voy a seguir, voy a pelar, voy a buscar la forma de seguir defendiéndome. Pero también, esto es una batalla larga, pero no rendirse en la situación, no rendirse. Y para mí, es una victoria también, ¿sabes por qué? Porque el gobierno sabe que yo no soy un narcotraficante, que mi dinero es legal, que tengo todas esas cosas legalmente y por el sudor de la frente. El productor estuvo acompañado por su amigo Daddy Yankee durante la lectura del veredicto. El intérprete de La Gasolina también le expresó todo su apoyo al empresario. Rafi Pina agradece el apoyo de sus seguidores. Gracias a todos, a mi familia. Yankee, usted es un varón hecho y derecho. Agradezco ese escudo que ha puesto, ese amor, esa pasión a tú y tu esposa. A todos, a todos, a mis empleados que los preparé para hoy, para lo peor. Mi gente, los preparé para que siguieran el negocio y siguieran sacando la cara por mí y estuvieron ahí conmigo. Hoy en día, le doy gracias como quiera al juez de una manera u otra. Me dejó pasar las navidades con mi familia. Mi hija hoy cumple siete meses y yo me mantuve firme pensando, quiero ir a la casa. De la forma que sea, quiero ir a la casa. Y hoy en día lo logré. Aquí están mis hijos. Que no les miento, no les oculto nada. Y estuvieron conmigo al lado, junto con Natalia, que es otra guerrera más, junto con toda mi familia. Agradecido.